Cuando me preguntan, y es una pregunta difícil para mí a veces, es ¿tú qué eres? Porque entonces pienso, bueno, pues yo estudié física, pero luego hice un doctorado en ingeniería, pero ya tampoco era en ingeniería porque más bien era en mecánica de fluidos. Después me dediqué a resolver ecuaciones de Naville y Stokes con las computadoras. Fui director de cómputo para la Investigación Nacional Autónoma de México. Entonces fui como recorriendo varios temas, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que yo soy es profesor. Lo que a mí me gusta es dar clase. Lo que a mí me apasiona es generar material educativo. Entonces, cuando me preguntan, yo ya, ahora sí, lo digo más fácilmente. Yo soy profesor, tengo 44 años de dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Debuté en la Facultad de Ciencias a finales de 1974. Y luego estuve en unidades multidisciplinarias como la FES Pautitlán, la FES Acatlán. Le tengo mucho cariño a las unidades multidisciplinarias. Creo que son dependencias que la universidad podría aprovechar mucho mejor. Y dentro de otras actividades y acciones, pues he organizado ciclos de conferencias, ciclos de videos, como el que hicimos el año pasado con la doctora Rosario Rogel, a la que recibí aquí en estancia postdoctoral. Y ahí hablamos de la UNAM Unlocked, todo este movimiento de acceso a los materiales abiertos. Cuando estuve en Cauditlán y fui secretario general, hice un ciclo de conferencias, se llamó Ciencia, Conciencia y Café, donde nos sentábamos a tomar café y a platicar sobre los aspectos sociales de la ciencia. Eso es lo que hago. Y entonces, lo primero que se me ocurrió fue la frase de un maestro muy querido mío, que era el doctor Tomás Brody, un austriaco que llegó a México en 1951 y murió en México, desafortunadamente asesinado en un asalto. Pero era una persona sumamente inteligente, brillante e ingeniosa. Entonces, un día que nos dejó una tarea y entregó las tareas a los estudiantes, le dijo a un estudiante, le dijo, oiga, su tarea tiene cosas buenas y cosas nuevas. Desafortunadamente las cosas buenas no son nuevas y las nuevas no son buenas. Lo cual era una crítica devastadora. Bueno, todos nos atacamos de risa. Yo me grabé la frase, nunca la he usado para calificar la tarea de mis alumnos, pero sí me parece que marca un punto esencial. No es sinónimo lo nuevo de lo bueno. Porque algunas veces queremos hacer cosas nuevas, pero esperame. Porque queremos hacer cosas que sean nuevas y buenas, no nada más que sean nuevas. Entonces, dices, bueno, ¿y cómo se hace eso? Y entonces empiezas a pensar, ¿por qué queremos innovar? No, no sería más tranquilo que, pues, así lo hacía mi papá, así lo hago yo, y mi papá lo hace así porque así lo hacía mi abuelo, y mi abuelo lo hace así porque así lo hacía mi bisabuelo. Entonces, no hay progreso. ¿Por qué a alguien se le ocurre que hay que hacer la conferencia? Yo digo que es porque hay, afortunadamente, un inconforme. Una persona que dice, esto no me gusta. Entonces, fíjate lo bonito y lo curioso. El génesis de la innovación es la inconformidad. Si estuviéramos conformes, no íbamos a ningún lado. Yo tiendo a ver el mundo social, un poco como si fuera un sistema físico, en el cual las cosas están pasando, siempre igual, igual, como la superficie del agua, ¿no? Está tranquilita. De repente avientas una piedra, esa puede ser como el detonante y el decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, para la piedra, ¿qué pasa? Se sumen la piedra y se forman unas olitas ahí, que a lo mejor después de un cierto tiempo el agua vuelve a quedar lisa. Entonces, este problema de cuando tú perturbas un sistema, para allá y pasan los términos de la física, estoy perturbando el sistema, cuando perturbo el sistema, ¿en qué medida se va a mantener esa perturbación y va a ser una ola que llegue a algún lado? ¿O en qué medida simplemente se va a morir? Eso tiene que ver con la relación de las fuerzas que tratan de mantener la perturbación y las que la tratan de aniquilar. Y también en física hay varios ejemplos de esto. Como ocurre, uno que me gusta mucho, porque yo estoy más cerca también a ese campo, que digamos que es el de la mecánica de fluidos, es por qué de repente un fluido que está en estado laminar se vuelve turbulento. Y obviamente esto va a depender de si el fluido está pasando adentro de la tubería, o es un fluido al aire libre, en fin, no es una clase de mecánica de fluidos, pero lo que sí me gustaría decir es que hay un número que nos ayuda a caracterizar eso, y ese es el número de reinos. Y el número de reinos lo que hace es que mide la importancia relativa de dos fuerzas. Una fuerza, que es una fuerza de viscosidad, es la que trata, como podemos imaginar cuando oímos la palabra viscosidad, es la que trata de amortiguar el flujo. Un aceite muy viscoso escurre muy lentamente, y por otra parte están las fuerzas de inercia, que también como su nombre indica, son las que tratan de desbocar el movimiento. Si las fuerzas de inercia son muy grandes con respecto a las fuerzas de viscosidad, se da la transición turbulenta. Si ocurre lo contrario, las fuerzas de viscosidad logran amortiguar la perturbación, y entonces no hay esa transición. Llevado al caso de la innovación, en un sistema surge una idea, si las fuerzas de viscosidad son muy grandes, la innovación no pasa. Si las fuerzas de inercia son muy grandes, la innovación va a pasar. La pregunta ahora es, oiga, y en el sistema social, porque ya tenemos muy claro cuáles son las fuerzas de inercia y de viscosidad, en un caso físico, en una sociedad. Y entonces se da cuenta que en una sociedad las fuerzas de viscosidad, pues es la resistencia, en muchos casos intrínseca, que todos tenemos a la innovación, porque nos da flojera aprender algo nuevo. Entonces, no, a mí no me traigan cosas nuevas, yo así estoy bien. Esas serían las fuerzas. Pero también, los seres humanos somos más complicaditos que las moléculas, un poquito. Y una de las cosas que ocurre es que sentimos celos, tenemos inseguridades, tenemos intereses particulares, de orden individual, colectivo y económico. Entonces, si hay una innovación que pone en riesgo nuestra posición en algunas de estas áreas, lo vamos a tratar de evitar. Esas serían las fuerzas de viscosidad. Pero en otra parte tienen las fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia son todas aquellas personas que están queriendo que esto se apruebe. Y en un momento dado, ¿quién va a ganar? Pues si las fuerzas de inercia son más grandes, pasa la innovación. Si las de viscosidad son más grandes, no pasará la innovación. Un poco lo veo así. Las fuerzas positivas, básicamente la que identifico es las ganas de un profesor de que eso ocurra en el salón de clase. Porque va a hacer lo que sea necesario, va a buscar que le presten el aula de cómputo y si no hay aula de cómputo, le va a decir a sus alumnos, pues si ustedes traen sus laptops y si los alumnos no traen sus laptops, a lo mejor va a pedir que los hagan con el celular. Y si no hay con el celular, les dirá que lo hagan en su casa y que vean un video que se meta en YouTube. O sea, necesitas una persona que esté todo el tiempo sintiendo que esa es su misión en la vida y queriéndola llevar a cabo. Esas son, digamos, las fuerzas positivas. Obviamente, como alguien decía, la palabra convence y el ejemplo arrastra. Tú ves a una persona que hace eso, y dices, yo lo ayudo, yo me sumo. ¿Por qué? Y entonces esa fuerza multiplicativa del entusiasmo humano, esa es muy bonita. Bueno, dentro de las fuerzas negativas, hay muchas. Esas que yo ya decía que pueden ser los celos, la inseguridad, la envidia, etc. Sí, pero también, en el caso de una innovación en el salón de clase, que un profesor, a veces pensamos, pues los alumnos llevan mi materia, no llevan tu materia, llevan tu materia y otras ocho. Y no todos los alumnos son regulares. A lo mejor los alumnos deberían llevar seis asignaturas. Resulta que están llevando nueve. Unas de un semestre, unas en la mañana, otras en la tarde. Entonces, cuando tú quieres que hagan una cierta cosa, me encantaría, maestro, pero yo a esa hora no puedo. Yo esto, ¿no? Y además usted nos deja mucha tarea. Yo prefiero hacer esta otra. Entonces, todas esas cosas que yo llamaría las condiciones preestablecidas en las cuales nos tenemos que mover, si no las analizamos y desde antes de iniciar un proceso de innovación, las tratamos de manejar, iba yo a decir, conjurar, pero no necesariamente es que las queramos conjurar, simplemente que las tengamos en cuenta y podamos hacer los planteamientos de manera realista, para que la gente no esté obligada al heroísmo. O sea, la innovación tiene que ser algo que no nos obliga al heroísmo. Si nos obliga al heroísmo, habrá una innovación porque hay un héroe. No todos somos héroes. O sea, tenemos que hacer innovaciones para seres reales, para personas de carne y hueso. No, yo creo que hay una innovación de muchos tipos. O sea, obviamente a mí, en lo personal, lo que me gusta es la parte donde metes las tecnologías. Mucha gente en este momento siente las tecnologías como lo que hay que hacer, porque es lo que está de moda. Pero te doy un ejemplo de una innovación que no tiene que ver con la tecnología y que también está de moda. El famoso flip classroom o clase invertida. Normalmente, ¿cómo ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje? El profesor llega al salón de clase, da su lección, desarrolla sus temas y luego dice, muchachos, les dejo de tarea, los ejercicios, tas, 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 ¿no? Esa es la clase normal, digamos. En la clase invertida es al revés. Y luego, cuando él llega al salón de clase, resuelve con los estudiantes los ejercicios. Entonces, el asunto se invierte, esto es lo que llamamos el free classroom. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que el estudiante va directamente a los contenidos, los procesa a su ritmo, no está sentado oyendo al profesor, es mucho más activo. Y luego, cuando realmente necesita la ayuda del profesor, es para resolver actividades que deben estar muy bien planeadas. El free classroom requiere que el profesor rediseñe los materiales. No es lo mismo un material para una clase convencional que un material para free classroom o para clase invertida. Entonces, ahí tienes un proceso de innovación. El profesor puede servirse de la tecnología ahí mismo, pero no está obligado a usar la tecnología. Claro, si estamos viendo una era tecnológica y tenemos a nuestra disposición recursos tecnológicos, pues sería lógico usarlos, pero no es obligatorio. Claro, es fundamental, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero hacer un proyecto de estos del PAPIME, que son el apoyo para la mejora de la enseñanza. Pero si la DGAPA no me tiene el apoyo, pues por más que a mí se me ocurra un innovador, por más que los muchachos quieran, no, tiene que haber también una parte de la estructura que dice, esto vale la pena. Y en el caso del PAPIME, pues no es arbitrario. Existen comités que evalúan, que lo hacen. Pero en otras áreas, y qué bueno que así es, pero en otras áreas o en otros ámbitos, muchas veces en una oficina puede ser el jefe el que dictamina si le gusta o no le gusta. Entonces, si tienes la suerte de que el jefe es una persona ilustrada, culta y académica, lo va a impulsar. Si es una persona sumamente política y siente que esa política va en contra de los intereses de él o de su grupo, y pasa hasta en las universidades. Es decir, hay un grupo que se opone a otro grupo y no vamos a apoyar eso, no porque sea mala idea, simplemente porque viene de un grupo antagónico. No es que ni que sea bueno ni que sea malo, es la naturaleza humana. Las personas somos así y así actuamos. Y hay datos por donde tú quieras ver de grupos que se han comportado de esa manera. Bueno, yo digo que primero uno puede ser un insatisfecho perpetuo, con lo cual ninguna innovación resuelve para siempre la insatisfacción. Una vez que esa insatisfacción se resuelve, vendrá una nueva. Entonces, el proceso de innovación es como un círculo o una espiral creciente todo el tiempo. Y obviamente tiene esta naturaleza cíclica en la que yo me siento a disgusto. Hago una propuesta. Esa propuesta, si se muere, pues no pasó nada, pero si no se muere, pues tengo que evaluar qué tanto realmente resolvió el problema. Y una vez que hago esa evaluación, o una prueba piloto, que es la terminología común y corriente para estas cosas, porque uno no hace una innovación e inunda el mercado, ¿verdad? Hasta por costos y por economía lo que haces es una prueba piloto, ves si la prueba piloto funciona, si funciona se instaura y estás evaluando todo el tiempo. Y a partir de estas evaluaciones vuelves a sentirte insatisfecho y haces una nueva innovación. Y es un poco parecido a lo que es el método científico. O al menos cuando yo lo pienso y desde mi formación profesional me parece que es un poco como el método científico en el cual tú haces una hipótesis, la pruebas y dependiendo de la prueba lo aceptas o lo rechazas y lo vas mejorando. O sea, es decir, la innovación es un proceso ad infinitum. Y ha sido a la historia de la humanidad, o sea, lo que hoy estamos haciendo de poder grabar en digital, bueno, pues antes tenías que grabar en analógico y antes de poder grabar podías sacar fotos, ya tenías que dibujar y cuánto tiempo pasó sin que pudiéramos grabar la voz humana. En fin, estamos en ese proceso cada vez más de innovación, de innovación, de innovación. Porque a alguien no le gustó que no pudiéramos haber tenido, por ejemplo, a Newton grabado dictando unas conferencias. Bueno, el Dr. Rodier era una persona muy divertida. Él daba la clase, bueno, nos dio una clase que se llamaba Física Moderna 3, que eran temas selectos de mecánica cuántica, pero también daba filosofía de la ciencia. Y fue uno de los iniciadores del cómputo en México y una gente que trabajaba mucho con estadística. Yo lo que más recuerdo de Tomás Brody era su sentido del humor. A mí siempre me, esto que te dije, por ejemplo, también decía mucho aquella frase de que el sentido común es el menos común de los sentidos, era otra frase que le oía uno con frecuencia al Dr. Brody. Daba la clase de filosofía de la ciencia y un día nos dice, estaba hablando del solipicismo, que es esta teoría filosófica según la cual el mundo no existe, sino que sólo existe una persona que es la que está pensando y todo lo que realmente existe es ese pensamiento en su cabeza. Entonces nos estaba explicando eso y decía, entonces yo me pregunto qué hago dándole clase a unos muchachos que no existen. Porque lo único que existía en esa corriente filosófica era el pensamiento de esos muchachos en la cabeza de él. Entonces, así ese tipo de chistes, algunas veces nadie entendía y nadie se reía, yo siempre me reía. Entonces a mí a veces, y eso genera como una empatía, porque él se abseguió, me entendió el chiste y entonces me caía bien. Era muy, muy divertido el Dr. Brody. El Dr. Moshinsky en aquellas épocas escribía en el Excelsior una columna de opinión. Vino a México Gelman, y Gelman es un científico norteamericano que estuvo involucrado en procesos de uso de la física para la guerra. Entonces cuando vino a México un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias trataron de evitar, y evitaron que llegara al campus y diera una conferencia. Entonces, no no eran celulares ni nada, pero de alguna manera se enteraron de que no le iban a dejar entrar a su universitario. Y con la cita estaba, no muy lejos de donde está ahora, pero en la acera de enfrente sobre insurgentes. Ahí es donde estaban manos y fertilizantes, estaba un bar que se llamaba el bar Fenicia, muy cerca de Barranca del Muerto y donde hay un vix y por donde ahora está el INE. Por ahí estaba el Conacyt. Estaba en un edificio que tenía un auditorio donde era la conferencia y desde ahí se veía la ciudad. Entonces, cuando se enteraron que no iba a poder entrar Gelman, se lo llevaron a Conacyt y dio la plática ahí. Y al día siguiente Moschinsky escribió en su columna del Excélsior algo cerca de la conferencia de Gelman. Y dice Moschinsky al final de su texto, cito de memoria, así que puede ser un poco inexacta la cita, pero lo que dice más o menos Moschinsky es que al final de la conferencia había llovido y él se asomó a ver la ciudad desde el auditorio y no pudo más que pensar, al ver las gotas y las conferencias y en que no habían dejado llegar a Gelman, bueno, no creo que las partículas son complicadas, el estudio de las partículas, pero mucho más complicadas son las personas. Entonces, lo decía porque cuando uno tiene esta tentación de tratar de entender fenómenos sociales y psicológicos en términos de analogías con el mundo de la física, pues simplemente las personas somos mucho más complicadas que las partículas. O sea, las leyes que gobiernan el mundo de las partículas, pues las vamos entendiendo y podemos hacer mecánica estadística y promediar velocidades y energías y a partir de ahí medio predecir el comportamiento de los sistemas. No es tan fácil en el caso de las personas, o hasta donde yo sé. Bueno, yo vivo siempre buscando hacer las cosas, yo sí soy un insatisfecho permanente, soy una pesadilla para la gente que convive conmigo. Un día me decía una alumna cuando hicieron una exposición, lo estaba yo calificando, y al final dije, oye, tú estás padre, tu trabajo, pero fíjate que aquí podrías saber, y casi se me suelta llorando ese maestro, me pasé 18 horas seguidas, y usted me dice que está bien, pero se podría haber hecho mejor. Me sentí casi chinche, le dije, perdón, no lo dije para que te sientas mal, pero sí creo que lo puedes hacer mejor, o sea, yo siempre creo que todo se puede hacer mejor, y eso, a lo mejor dicho en el mal momento, pues no cae muy bien, oye, yo hice mi mejor esfuerzo, y usted me dice que se puede hacer mejor, no la fíjate, dígame que el padre te quedó hoy, y dos días después me dice, oiga, vamos a hacer lo mejor. Bueno, yo sí vivo todo el tiempo pensando que, muy recientemente tuve un problema con el disco duro de Ubilato, entonces lo que hice fue dar mi clase con el celular, o sea, saqué la señal de mis powerpoints, directamente al cañón que está en el salón de clase, entonces, siempre estás buscando, yo, salió bien la clase, me dio gusto, bueno, cualquiera con un celular, puede sacar la señal, y seguramente se puede hacer también, yo lo hice conectándolo con cable, pero seguramente se puede hacer inalámbricamente, y seguro que no tardamos en tener un gadget que te permita proyectar directamente desde el celular, todas esas cosas, uno las quiere hacer, uno las quiere probar, uno las quiere tener en el salón de clase, y muchas de ellas le pueden hacer la vida más fácil al estudiante, no siempre al profesor, o sea, yo siempre digo que todo profesor que cree que usando la tecnología se va a resolver a sí mismo la vida, se equivoca, va a trabajar más, pero también se va a divertir más, y se va a sentir más satisfecho, y ojalá que estas ideas sirvan y motiven a alguien, que diga, ay caray, yo no estaba tan mal, siendo satisfecho, voy bien, y los que estén muy satisfechos, pregúntense si no pueden estar un poquito fuera de ese nicho de confort, lo bueno también es que el sistema a veces castiga al inconforme, si eres inconforme, castigado en el rincón, si preguntas en clase, tú lo averiguas, tú lo traes mañana de tarea, entonces la gente aprende a navegar, como dicen, a nadar de muertito, porque parece que el inconforme tiene que ser castigado para que todos, para que no se note, en un ahoje en blanco no va a haber un punto negro, y el inconforme es el punto negro, que hace ver que no todo es blanco, y eso a veces a la gente no le gusta, pero bueno, si son puntos negros, sientanse orgullosos de ser puntos negros, y aprovechenlo para ser creativos, no nada más para pasar ahí como el señalado. Muy bien. Pues gracias. Gracias.